¡Hola! Hoy vamos a jugar a los patrones. ¡Es muy fácil! Los materiales que vamos a ocupar en este juego van a ser legos de colores y principalmente nuestro cuerpo. Este juego permite a niñas y niños aprender dos principios importantes sobre los patrones. Ellos son estabilidad y orden. Las matemáticas son divertidas e interesantes. Por ello, es clave el juego y fomentar el descubrimiento por sobre el ejercicio. En la primera infancia, los niños desarrollan la habilidad de reconocer patrones, describirlos, copiarlos, agregar elementos, así como también crear patrones propios. En este juego, realizamos patrones con legos y también con nuestro cuerpo. ¡Cabeza, cabeza, brazo! ¡Cabeza, cabeza, brazo! ¡Cabeza, cabeza, brazo! Amparito, ¿te acuerdas qué hicimos en este juego? Sí. Usamos diferentes patrones con legos y nuestro cuerpo. ¿Te acuerdas de alguno del cuerpo que hayas inventado? ¡Cabeza, brazo, pies! ¡Y pies! ¿Quieres invitar a los niños a que puedan hacerlo en su casa? ¿Ustedes con qué parte del cuerpo lo van a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!